No, al 5, dale al 5, tío. Uy, pero se me ha quedado el 1. Se me caen los billetes, tío. Se me ha quedado el 1, tío. Dale, que hay ciclopago, venga. Ciclopago, ciclopago, ciclopago. ¿Cuál te dará, va? ¿Cuál te dará? ¿Tú sabes el cluco, ah? Ah, no, 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 no. ¿Tú sabes el cluco, ah? Ahora, ¿qué dará, va? 64. 60. Pues si no hay 64, tío. La suma total. ¿No hay 64, loco? Porque poco, tío. 50 y 64 o 40. ¿40? Una cualeta, tío. Estla. Solo venticulato. Estla, estla. Estla, estla. Estla. Mucho estla o no estla. Estla. Uy, 8. Este, este, este. Estla. Uy. Lalo, lalo. Sigue, sigue. Un lalo, lalo. Tiene que ir mal. Tú no sabes, ah, truco, ah. Tú no sabes, truco, ah. No, ahí no, aquí. Aquí. Ah, no, mira. Recto, tío. Recto. Ala. Templo de la luna, el templo de la luna, tío. 80. 120. ¿80? 140. 140. Uy, qué poco, tío. 32, 40. Tú muy malo, ah. Tú muy malo. Tú no sabes el tlucco, ah. Tú no sabes el tlucco. Mira la calle, tío. Estamos en la calle. 40. 40 solo. Ay, mierda. Extra, extra. 24, 48. Plenio, plenio. ¿Ya está? Otra y la acabó. ¿Ya está? No, no. Otra y ya se acabó. ¿Ya está? Seguro. Sí, lo que sí. Tú no sabes, truco. Un, dos, tres, cuatro y premio. Sí. Se ha acabado. Se ha acabado el ciclo. A ver. Nah. ¿No? ¿Más, todavía? 20. ¡Ole! Tú no sabes, truco, ah. Tótems. El tótems, tío. ¿Tú sabes quién es el tótems? La estatua de la libertad. Mira, lento, va. ¿Otro? Otro, otro. Este. Otro. Otro más. Mira, 50 euros, tío. Tú no sabes, ¿eh? Tú no sabes, truco, ¿eh? Fin de ciclo. Fin de ciclo, ya. Tiene pinta. Yo creo que es, ya, fin. Finish, finish, quantum. Global un poco más y para caza. Y dejarlo, ponlo aquí para otro. Sí, ¿no?